¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Ahí avanza la selección de Indaterra Ahí está la pelota de cualquiera Juan Cuadrado Ese es Dele Alli Ashley Young Se van acercando Viene una oportunidad clara Esto muchachos Andan regalones hoy Juan Cuadrado Uribe Ha sido buena la entrada Pero no se quede con la pelota Asli Young Jordan Henderson Intensión de peligro Radamel Falcao Le queda todavía media hora El compromiso Sterling Chiselinga Y así le pega la pelota Bien Arquero sin el rebote Claro y eso pasa cuando se juega Límite Fuera de juego Se va a producir un cambio En el cuadro inglés To be replaced By the 11 Jamie Vardy Epa Este es buena Quintero Ahí está Para darle tranquilidad A su equipo Ahí se viene el cobro Del tiro de esquina Con el que se pueden poner arriba Se viene el cambio Se viene el cambio en la selección Colombia Corner al corazón del área Corner al corazón del área Se podía venir una ocasión clara después de eso Pero le llegaron bien Ahí está Deleali Davinson Sánchez Avance el equipo colombiano Ahí va la pelota Y pinta bien Ojo que sigue rebotando la pelota en el área Sigue ganando terreno con la pelota Y ahí le pega Y esta pelota que será fácil para el arquero Buscan recuperarla Levantan la presión Muy buen balón a la espalda de la defensa Se va colando por la defensa Vardy Harry Kane Gol Nomás Kane es el héroe del partido En el momento menos pensado La figura del partido Se convierte en el goleador también Varios de esos goles que son Más fácil hacerlos que errarlos Y era complicado errarlo Porque realmente el pase había sido muy bueno Solamente tenía que empujarlo Un cambio que seguramente está diseñado para aguantar el resultado Este gol que pone adelante a Inglaterra En 10 minutos se termina todo Jordan Henderson Se están adueñando de la redonda Le quedan 5 minutos al partido Y solo un gol de diferencia Corriendo sobre el campo rival Se viene Vardy Dominando la pelota Juan Cuadrado Radamel Falcao Ha estado pasando la pelota Como un genio Cuanta posibilidad de generar algo Ahí está Dele Alli Jordan Henderson Último minuto del partido Ojo A este equipo le está gustando demasiado Mover el balón de un lado a otro Un pase con mucha ambición La defensa termina quedándose con ella Así llegamos al final del partido Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio Bueno hay que decir que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente No hay que decir que hizo un buen partido No hay que decir que hizo un buen partido No hay que decir que hizo un buen partido No hay que decir que hizo un buen partido No hay que decir que hizo un buen partido No hay que decir que hizo un buen partido No hay que decir que hizo un buen partido No hay que decir que hizo un buen partido No hay que decir que hizo un buen partido No hay que decir que hizo un buen partido No hay que decir que hizo un buen partido